Shalom Haverim, bienvenidos a un nuevo video de Parashat en www.kultuvsefarad.com Hoy con la primera alia de Parashat Vayshlach Lamento no haber puesto este video antes Haverim, ha sido una semana bastante atareada Entonces, ya antecitos de Shabbat, un videito breve sobre la primera alia de nuestra Parashat En resumen, ¿qué sucede? Yaacov recibe las instrucciones de parte de Hashem de volver a Eretz Israel Con sus once hijos y su hija, Biniamín todavía no ha nacido, nacerá más tarde en esta Parashat Y lo primero que hace es mandar Malachim, esto es lo que aparece en hebreo Malachim acá es interpretado por la inmensa mayoría de los Mefarshim como mensajeros de carne y hueso Esto es lo que significa la palabra Malach en hebreo No significa necesariamente ser sobrenatural, sino significa mensajero, ya sea mensajero normal O mensajero divino A su hermano Esav Y la respuesta es que Esav viene con 400 hombres a recibir a Jacob Jacob Sospecha que algo malo ocurre y divide su campamento en dos ¿Por qué? Para, dice, si uno es atacado, el otro pueda sobrevivir Y en la Gemara, en Masejet Shabbat, página 32b, encontramos el siguiente argumento conectado con nuestra Parashat Dice Amar Rabi Yanai Dijo Rabi Yanai Jamás una persona debe ponerse a sí mismo en peligro y esperar que suceda un milagro Porque los milagros no siempre suceden Y si a la persona le ocurre un milagro y se salva de este peligro Por haberse puesto voluntariamente en peligro Sus méritos son Se le descuenta de sus méritos Amar Rabi Yanai Abar Rabi Yanina ¿De dónde aprendemos esto? May Krah Katonti Mikola Hasadinu Mikol Haemet Se cita nuestra Parashat ¿Por qué citamos nuestra Parashat sobre esta lección importante? Sobre estar preparados Como dicen los scouts, siempre listos ¿Por qué no debemos esperar milagros? ¿Por qué no debemos ponernos en peligro esperando milagros? Porque esto es justamente lo que hace Yaacov Recordemos que Yaacov vuelve a Eretz Israel por instrucciones específicas de Dios Incluso al final de nuestro texto dice Y tú me dijiste Que harías mi simiente como las arenas del mar que no se pueden contar Yaacov vuelve a Eretz Israel con una promesa de Dios Con toda una serie de profecías sobre la magnitud de su simiente Sobre heredar la tierra O sea, aquí uno podría construir esto como una tremenda falta de muná Yaacov, tranquilo, ¿qué te va a hacer Esav? Dios te ha prometido que por supuesto tus hijos no van a morir Porque cómo vamos a poder tener simiente numerosa como la arena del mar Si aquí lo que va a ocurrir es una masacre Ten emuná, ten vitajón La tierra es tuya, Hashem te la prometió ¿Cómo no vas a creer en Hashem? Y Aquí Perdí mi página Eso es lo que me pasa por enseñar Torah en el viento de Oklahoma La verdadera emuná, Javerín La verdadera emuná, una emuná de adultos Es una emuná responsable Es una emuná donde nosotros sabemos Sabemos Y confiamos en que Dios nos va a ayudar A proceder en el mundo Pero de una forma natural De una forma ordenada El mundo tiene sus reglas El mundo es predecible Y sí A veces nos suceden cosas Profundamente afortunadas Pero estas cosas no las podemos controlar ¿Qué es lo que podemos controlar? Podemos controlar Hacer mitzvot Podemos controlar No ponernos en peligro Y Esto es lo que hace Jacob Esto es lo que hace Jacob Abino Al volver a la tierra Aunque tiene todas estas profecías Y estoy seguro de que Confía que Dios las va a cumplir Él también ayuda Él también ayuda O sea, el trabajo En este mundo material No lo puede hacer Solo Dios Y hay un Rashi Un comentario de Rashi Bellísimo Sobre este tema Con el cual quiero concluir Este breve video Además porque me están Llamando por el viper Es un comentario de Rashi Es un comentario de Rashi Sobre el noveno versículo Y el campamento que quede Será un sobreviviente Este campamento va a sobrevivir A la fuerza ¿Por qué? Porque yo voy a luchar con Esad Desde una perspectiva de Pshad De simplemente acercarnos al texto Podríamos decir No, lo que está tratando De hacer Jacob Abino Está mandando un campamento Hacia un lado Y otro campamento al otro Esad solo puede perseguir a uno El otro puede escapar Pero acá en Rashi Tenemos un Jacob Mucho más combativo Es más Hizkuni Que es otro mefarej Comentando sobre Sobre este tema de Rashi Dice que Esta es una Una muestra De lo brillante De la estrategia de Jacob Me parece un tanto Moralmente ambiguo Este comentario De Hizkuni Pero dice Que cuando Esad Ataque A un campamento Esto va a distraer Y va a cansar Esad Y entonces El otro campamento Puede venir Y Destruirlo Esa es la opinión De Hizkuni Yo creo que Este comentario De Rashi Puede leerse De varias maneras Pero que es lo que dice Rashi Nuestro padre Jacob Se preparó Para tres cosas Le doron Un regalo Tratar primero La vía diplomática Le tfilá Rezar La ayuda divina Pues No podemos sin ella Y finalmente La milhamá Y se preparó También para la guerra Entonces Jacob Es un hombre de fe Pero es un hombre de fe Con los pies en la tierra Es un hombre de fe Que no espera Que Dios Haga todo por él Es un hombre Que sabe Que Las más de las veces Hashem actúa En la historia Y en el mundo A través De fuerzas concretas Naturales Y especialmente A través De las acciones De los seres humanos Especialmente Los seres humanos De bien A través De Torah Y Mitzvot Desde este parque En Oklahoma City Les deseo Un Shabbat Shalom Un Vorach Y sigamos estudiando Para allá En Koltuvsefarad Punto com Soy el Rabino Juan Mejía Shalom Un Shabbat Y sigamos Un Shabbat Un Shabbat